Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Y todo el mundo, bienvenidos a este programa especial, porque es para la gloria de Dios y para exaltar y glorificar su grandioso nombre. Le damos la máscara y la bienvenida a todos ustedes en todas las partes del mundo. Desde Quito, Ecuador, estamos transmitiendo este mensaje a todo el globo terráqueo. Y bendito sea el Señor nuestro Dios y todo para la honra y la gloria de Dios. Hoy tenemos un programa especial y damos la honra y la gloria de Dios de tenerles a cada uno de ustedes, principalmente la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros, como siempre lo hace, respaldando todo lo que hacemos para honra y gloria de su nombre. De verdad, hay mucha confusión. La gente ya no sabe qué creer. Todo medio que uno ve en las noticias, todo va contra Israel, todo. Siempre sacan niños llorando, siempre sacan niños muertos y todo el culpable siempre es Israel. ¿Qué dice Dios de la muerte de estos niños? ¿Qué dice Dios sobre esta guerra? ¿Será que Dios aprueba las guerras? Bueno, todos esos temas el día de hoy, guiados por el Espíritu Santo, nuestro Dios, y por supuesto con todos los panelistas que ya estamos aquí todas las noches, y en especial también damos las gracias a Dios de que tenemos con nosotros al Dr. David Diamond en Israel y también allá en Guayaquil al Dr. Nelson Zavala y allá en Brasil al Pastor Luisinho Toninho du Diamond. Damos las gracias al Señor nuestro Dios. Hoy tenemos un programa maravilloso. Este es un programa que usted tiene que decirle a toda la familia, llamar a todos sus contactos, a todos en las redes sociales y decir, conéctense para que veamos realmente la culpa de quién es, quién es el terrorista, quién es el asesino, qué dice Dios, Dios respalda todo esto, todo eso lo vamos a ver, no a como nosotros nos parece, a la luz de las Escrituras. Así que amigos queridos, por favor, todos con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, una mente abierta, nada de fanatismos, nada de extremismos. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Dios y de lo que Dios dice, por encima de lo que digan los demás. Por eso es muy importante, hermano, como yo le he dicho, nosotros no somos ni radicales ni fanáticos, somos 100% bíblicos. Y eso es lo que nos hace la diferencia a nosotros, de pronto de muchas otras personas, que dicen predicar, pero cuando tienen que tomar una posición y así la cosa como tiene que ser dicha, se abstienen o cambian de tema o simplemente se desaparecen del mapa. Bueno, amigos queridos, les damos las más calias las bienvenidas a todos ustedes. De verdad nos gozamos en esta noche especial, amigos míos, de tener y de topar este tema. Damos la bienvenida allá en Guayaquil al doctor Nelson Zavala. Adelante mi doctor con el saludo. Muy buenas noches. Qué bendición, hermanos amados. David. Aquí en Israel, hermano. Luis Antonio. En Brasil. El querido Arturito en Pito, la capital de Ecuador. Y un servidor suyo, el pastor Nelson Zavala, aquí en Guayaquil. Lo que dice Arturo, el tema de hoy, muy importante. Tiene un nivel de importancia muy grande porque hoy en día muchos dicen que la guerra no solo es santa, la llaman guerra santa, sino que la llaman así porque Dios mismo ordena que sea. ¿Cuándo realmente participa Dios en una guerra? ¿Es solo el hombre? ¿Es Dios quien tiene que participar, ordenar, diseñar, estrategia, e indicar o es el hombre que motiva todo esto y Dios actúa en todo caso? Es un tema muy amplio, hermanos queridos, pero evidentemente, como siempre, todo pensamiento vendrá de la Sagrada Escritura, Santa Biblia, de aquí, de la bendita palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de Camilita, que sigue adelante. Ya no está la infección, sigue ya. Muy motivada adelante. Así que, a orar mucho por Camilita. Gracias también porque avanzamos en la dirección correcta con la casa de Gabriela y sus cinco hijos. Se cumple la segunda semana ahora. Y vamos también adelante agradecidos con Dios y con ustedes. Que el Señor bendiga cada uno de los hogares de ustedes, hermanos queridos, que nos están viendo en vivo y en diferido debido a los horarios en otros países. Dios bendiga a David, Luis Antonio, tu hogar, Arturo, mi hogar y a todos nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe en este momento tan importante. Adelante, Arturo y tú. Amén. Queremos mandar un saludo a Roxana de Katz, a todos ustedes, mis muy amados de la comunidad de Fugía, que esta noche están aquí presentes y nos da mucho gusto de que con su presencia también nos respalden. Así mismo mando un abrazo enorme a Walter, allá en Palpa, Perú, que está retransmitiendo este programa a través de la radio Bet Sur y canal Bet Sur a todo Perú. Un abrazo a todos ustedes, mis muy amados. Un beso enorme a mi mami, a mi esposa, hijos y nietos, mis hermanos, a todos los de Casa de Oración de los Amigos, por supuesto a todos ustedes, mis muy amados de A la Final Trompeta. Nos preparamos para seguir aprendiendo las maravillas de nuestro Dios. De verdad, la audiencia que tenemos en esta noche, tenemos de todos, de todos. Y por ende, le damos la bienvenida a todos, aquí siempre van a ser bienvenidos, los que desean escuchar la verdad, la verdad sin manipulación. Damos un saludo allá en Brasil, a mi pastor Luisinho Toninho Dudaimon. Mi pastor Luisinho Toninho, adelante con el saludo, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Para mí es un regalo de Dios, es algo maravilloso estar con mi hermano. Una bendición de Dios, la verdad, le amo mucho. Sé que tengo que vivir muy separadamente ahora por cosas de la vida, pero bueno, lo amo mucho y oro todos los días para que el Señor me lo cuide, me lo guarde, me lo proteja. Y gracias por el amor a Dios y la valentía. Gloria a Dios. No tenemos nada en esta tierra y Dios cuida de ti. Te amo mucho. Que Dios te bendiga siempre. Y gracias por el testimonio que es dos. Pastor Arturito, Pastor Nelson, un beso en pleno cachete a cada uno. Un fuerte piedra costillas. El eterno los guarda y los bendiga. Amén. Hemos hecho traer a Papá Noel, Carlos. Con limón. Hasta bien, Papá Noel. Bueno, un saludo a la cordial bienvenida también a todos los hermanos que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan. Gracias por estar ahí, por ser quienes son. Realmente gracias por apoyar a mi hermano, Pastor Arturo, Pastor Nelson, mi vida. Los ministerios que Dios nos ha entregado. Que el eterno los guarde y les recompense en muy gran manera. Gracias por todo. Así que adelante, mi querido Pastor Arturito. Amén. Y le recordamos, amigos queridos, que con la bendición de Dios, mañana, 11 y 30, hora de Ecuador, a todo el país, volvemos a la televisión en RTU. En diferentes canales, en diferentes provincias del Ecuador, pero también estaremos transmitiendo 11 y 30, simultáneamente, en nuestras redes sociales, canal de YouTube, Casa de Oración de los Amigos, página de Facebook, Arturo Norero. No se lo vayan a perder. Y ahora sí, amigos queridos, damos la bienvenida allá en Israel, en la ciudad de Ashdod, a mi amado pajarito, mi pollito, mi davichito, Dr. David Diamond. Bienvenido a tu programa. Adelante con el saludo desde Israel, acá en el Ecuador, 31 de octubre, que se celebran algunas cosas. La reforma, acá en el Ecuador, el escudo nacional, Día del Pastor. Un abrazo a todos los pastores, que Dios les bendiga grandemente. Y esa sarna de Halloween. Bueno, mi davichito, adelante con el saludo, mi hermano. Yo estaba esperando el nombre que me iba a poner el Pastor Tabala, ya para completar la lista, ya de una vez, larguelo, hombre, ya empiece. Usted también ya va a salir con los adjetivos. Lo que pasa es que con todo lo que escucho, ya mismo dicen el Dr. Pío Pío. O sea, mi pollito, mi pajarito. Terrible este pastor, Arturo. Terrible cosa seria, pajarito. No, yo ya creo que es Halloween, creo, ¿cierto? Oye, Halloween. Creo que sí, ¿cierto? Así dice el mundo, así dice el mundo. No, así dice el mundo, a la suegrita hay que regalarles una escoba nueva. Ante todo, Dios les bendiga, mucho gusto saludarles, como han estado. Un privilegio, una hora de la madrugada con 17 minutos acá en Israel. La hora ha retrocedido, una hora hemos retrocedido por cuestión de invierno. El día de ayer han cambiado los usos horarios acá en Israel. Les repito, una de la mañana con 17 minutos en Israel. Estamos en el centro de la profecía, estamos en el centro de las noticias, estamos en todo. Yo quiero desde ya decirles de que las alarmas no han sonado en estos minutos, pero llegaran a sonar, yo me detengo y tengo que correr para atrás al búnker porque la situación ha estado terrible. La situación está muy complicada en Israel. Arranco con la información, 240 secuestrados, y eso que ayer, bendito Dios, se recuperó a una de ellas. El ejército de Israel logró rescatar a una rehén, a una de las muchachas que estaba secuestrada, y no saben la fiesta que se desató en Israel. Las calles se llenaron de personas que danzaban y que cantaban, adoraban a Dios, dando gracias por el rescate de esta niña. Alguien podrá decir, ¿cómo pueden alegrarse del rescate de una cuando hay 230 y tantos adentro? Le voy a dar una explicación rápida del Talmud. Y yo quiero agradecer a la población judía que está viendo nuestros programas infinitamente agradecidos con mis hermanos judíos en todo el mundo de habla hispana, que muchos se han contratado conmigo. No crean en Yeshua, pero son judíos que están viendo nuestros programas y nuestro máximo respeto para ellos. Hay una narración en el Talmud judío muy interesante. Dice que había un hombre que recorría la playa todas las mañanas y veía muchos peces que estaban tirados y muertos a la orilla del mar. Pero mientras este hombre caminaba, recogía algún pez que estaba todavía tratando de vivir. Todavía tenía sus últimos momentos de vida. Agarraba y lo devolvía rápidamente al mar para que siguiera vivo. Entonces un hombre que pasaba por el camino se acerca y le dice, oye, ¿vos qué estás haciendo? Todas las mañanas vienes a hacer eso. ¿Por qué lo haces? Te dice, tantos peces. ¿Para qué es eso? Le dice, para estos ya no hay diferencia porque están muertos. Le dice, pero para este todavía hay esperanza. Entonces lo devolvía al mar. Para él hay vida, hay esperanza, hay futuro. Por eso vio al mar, porque todavía puede vivir. Imagínese eso pasa con un pez, hermano. ¿Cómo no vamos a luchar por la salvación y el rescate de una persona que estaba en manos de estos criminales? ¿Cuánto me alegra recordar este momento la última escena de la película leísta de Schindler? Cuando dice, Dios mío, tenía este anillo, tenía esta cadena. Pudo haber cambiado por dos o tres judíos más. Bueno, imagínese, si Schindler, que no era judío, era un nazi, que por cierto está enterrado acá en Jerusalén. Yo tengo el deseo pronto de ir a conocer la tumba de Oscar Schindler y hacer un video, porque es el único nazi que está enterrado en Israel con honores, porque fue un personaje real. Oscar Schindler está enterrado acá en Jerusalén. Imagínese, hermano, lo que vale la salvación del hombre para Dios. Ahora puedo entender por qué dice que los ángeles danzan en la presencia de Dios por cada pecador que se arrepiente. ¿Cómo nosotros no nos vamos a alegrar también por una muchacha que estaba presa de este grupo criminal y fue rescatada por una operación de inteligencia del servicio de Israel? No obstante, la cifra no baja de secuestrados, porque se han encontrado más personas secuestradas. Y me voy a entender por qué. Rápido le doy los datos. Existen 1.400 muertos del lado de Israel desde el 7 de octubre, que empezó toda esta calamidad. Habían 150 desaparecidos, Arturo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han venido apareciendo en calidad de muertos o que han venido apareciendo con el dato de que están en manos del Hamas. 4.700 heridos, 309 hospitalizados y 80 están en grave estado, sumando con los que han sufrido consecuencias en lo que ha pasado en mi ciudad ayer, Ashton, realmente lo que hemos vivido en Ashton anoche ha sido terrible. Ayer en la tarde yo me libré casi que de algo terrible. Me van a entender por qué. Dentro de esto de los niños muertos y todo, ¿para qué hice yo? Permíteme un rato, no sé qué hice. Dentro de esto de los niños muertos, yo no quiero entrar en narraciones porque hay personas que son muy sensibles y uno no puede ser tan didáctico en ciertas cosas, pero ¿qué puedo hacer? El gobierno de Israel ha encontrado una escena espeluznante en uno de los kibbutzín que fueron atacados el 7 de octubre. En las últimas horas fueron a ese lugar y encontraron a una mujer que había sido ejecutada después de haber sido violada. Encontraron un hombre que presumiblemente fue el primero en recibir la muerte a tiros, ¿entiende el padre? Esta joven pareja. Pero lo raro y lo terrible, lo macabro del asunto fue cuando abrieron el horno de la cocina. No puedo hablar. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo sin quebrarme? El niño estaba totalmente armonizado, lo habían metido al fuego, a la perilla, al máximo, al bebé que apenas tenía como 4 o 5 meses de nacido. Eso hicieron. Yo quiero tomar una frase del amigo de Nelson Zavala, el mayor Kaplan, que dice que cuando asesinas en nombre de Dios, Dios llora. Yo no puedo hablar de otra manera esto. cuando la religión se transforma, perdón, cuando la religión transforma a los hombres en asesinos, Dios llora. Eso lo dijo tu amigo, el mayor Kaplan, a quien todavía no he tenido el gusto de conocer en persona, pero he tenido el honor de conversar con él por teléfono. cocinar a un niño. Todas esas cosas están pasando acá en Israel. Yo quisiera que oremos primeramente, pedirle a uno de ustedes que oren, entreguemos este programa a la mano del Señor, que Dios nos dé la sabiduría, la dirección, porque vamos a tocar un tema que es muy polémico. Dios respalda la guerra. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro de Israel, que es muy importante también. Pastor, el que tenga que orar, por favor, y bienvenidos a su programa Saludos desde Israel. Amén. Pastor Luis Antonio, guíennos en oración, por favor. Tenga la bondad. Muchas gracias. Bendito Dios, Padre. Señor amado, tú sabes todo lo que se está sufriendo y viviendo en Israel. Te pedimos por cada uno de tus descendientes, Señor amado, bendito Dios de tu pueblo sano, que nos guardes a ellos, que nos protegas, porque pelean contra el Dios de Israel, no solo contra Israel. Papacito hermoso, que le den la gracia a cada uno para que oiga atentamente y sepa realmente por qué es esta guerra y qué es lo que se trata en esta guerra. Dios bendito de toda gloria, que nos des la gracia, la sabiduría, la humildad, la inteligencia, el discernimiento, el espíritu de poder, el consejo de conocimiento, para que tu pueblo estén saledor de todo lo que está sucediendo, Señor. Tú eres bueno. Envía legiones de ángeles, guerreros, alrededor del pueblo bendito de Israel. Señor amado, no odiamos a nadie. Tú no nos has dado odio. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tenemos pena de todo ser que muere por no conocerte, por no tenerte, aunque tú has dado tu vida por los árabes, por los musulmanes y por todos, bendito Dios, por todo el mundo, para que todo aquel que en ti cree que no se pierda, que no se vaya al infierno, más tenga vida eterna. Y nos has dado amor. Encima, los cristianos nos dices que bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a los que nos odian. Pero Israel, Señor amado, gracias por tu pueblo que está luchando para tu regreso, por tu morada santa. Protégelos, guárdalos de todas las acechanzas del diablo, Señor amado bendito Dios. Y que el pueblo cristiano, todo el pueblo cristiano que entienda perfectamente. Bendito Dios, te harás un solo pueblo. Te amamos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Protege la vida de mi hermano, Señor. Te suplico, Padre, tú eres bueno, tú eres su compañía, su aliento, su fortaleza, Señor, su proveedor, su todo. Señor amado, gracias. Gracias por todo lo que tú permites, sea bueno, sea malo. Esto nos muestra el tiempo en el que nos encontramos por señal, Señor amado bendito Dios. Gracias por todo, papacito hermoso. Y gracias por cada musulmán, incluso que se encuentra contigo. Y da la gloria por conocerte. Señor amado bendito Dios, realmente tú eres un Dios verdadero y poderoso. Hagamos todo conforme a tu perfecta y bendita voluntad y lo que está en tu corazón. Entregamos este bendito programa. Bendice la vida de mi hermano, del pastor Arturo, pastor Nelson, mi vida, los ministerios que nos entregaste. En el nombre de Jesúa, jamás ya, que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastor Arturo. Perdón. Sí. Para empezar este programa, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Para que quede bien claro, amigos míos, lo que vamos a aprender. Y voy a leer, amigos míos, Ezequiel 8, 4. Dice así, es aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare es amoridad. ¿Ok? Y cuando Dios da una orden, a veces la gente no puede entender. Si tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a abrazar a todos y que no quede uno, la gente puede decir, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10, 16. Voy a leer del 16 al 18. Deuteronomio 20, del 16 al 18, escrito está. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Edeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a ser según todas sus abominaciones, que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. A veces es difícil entender la situación y muchos ateos obviamente van a decir, oye, pero ¿qué clase de Dios es este que manda a matar? Manda a matar, hermano. Dios hace las cosas con justicia y ninguno de nosotros somos nadie para cuestionar la voluntad y la soberanía de Dios. Después, si Dios lo permite, quisiera compartir también con lo que vayan a exponer, mis amados consiervos, hermanos y pastores. Doctor David Diamond, hoy día algunas cosas han sucedido. Bendito sea el Señor, tú fuiste a dos cuadras por la misericordia de Dios, protegido, porque hoy día la ciudad en la que tú vives también fue miselial, porque ni siquiera fue bombardeada, sino miselial con misiles. Y una de estas explotó dos cuadras de donde tú vives. ¿Qué está pasando en Ashdod? ¿Cómo se está viviendo ahora que Yemen también acaba de anunciar que se une a la guerra contra Israel? Y lo que se ve, el panorama es terrible, tétrico, y después de que tú hagas tu intervención, al doctor Zavala le tengo esta pregunta, ¿por qué surgen estos problemas? ¿Por qué tanta violencia contra Israel? Y vamos por esa parte. Doctor David Diamond, cuéntanos qué está pasando en Israel, cómo se siente Israel ahora, que tuvo que al señor primer ministro Netanyahu con su esposa meterlo en un búnker, que con drones suicidas han sido atacados a Israel. En fin, cuéntanos todo lo que está pasando y cuál es la posición de Dios referente a esta guerra, la muerte de niños. Doctor Zavala, también quiero que se expresen eso, muerte de niños, muerte de inocentes civiles, así dice la prensa. Israel realmente es ese terrorista macabro que lo hacen ver como que no tienen piedad. E inclusive hay videos, David, que necesito que tú aclares, doctor Zavala, y Luis Antonio, por favor, donde se dice que el propio Netanyahu fue el que preparó todo esto para asesinar a su propia gente y justificarse para atacar a jamás. Por favor, doctor David Diamond, tiene la palabra. Bueno, yo tengo que darle gracias a Dios porque estoy vivo. Hoy día sí que me salvé de una buena. Me salvó. Yo estaba saliendo a comprar porque ustedes saben, yo vivo soltero, yo no sé cocinar, yo soy soltero, no sé cocinar, tengo que irme a comprar cosas para comer, pero la mental, fruta, ¿no? Leche, pan, cosas que uno no necesita ni cocinar. Entonces, cuando yo estoy para salir, está el video, David le puede poner un poco el video, empiezan a sonar las alarmas, y me tengo que dar la vuelta de la puerta de calle prácticamente. Tengo que volver a correr hacia adentro y esperar que pasen las caídas de los misiles y enseguida van a escuchar lo violento que fue lo de día en la tarde que han ator. Y cuando yo esperé que pase el tiempo necesario, tuve que salir porque estaba obligado a salir a la calle. Y cuando yo me entero de lo que había pasado, no, hermano, he sido prácticamente aquí a menos de cinco minutos a pie de donde yo vivo, que los misiles cayeron y provocaron un fogonal, pero intenso, incendiaron automóviles, pegó en un edificio, fue una cosa brava. Donde que a mí me cogen el camino pudo haberme pasado de todo, pues realmente Dios me guardó. Justo de la puerta tuve que regresar. No sé si David le puede poner un momentito el video, por favor, ¿lo tiene a mano? Yo le voy a pedir que lo tenga a mano. Una situación difícil. Ahora, se están tejiendo muchas cosas ya conspirativas que no tienen pies ni cabeza. Decir que el primer ministro organizó todo esto. No, lo que sí, hay que ser honesto y claro, el primer ministro ha dicho de que acá van a tener que dar cuentas después de este conflicto. Primero hay que luchar, luego pensaremos qué es lo que ha pasado acá. ¿Por qué pasó esto? Pero aquí hay que hablar de algo que se llama la negligencia. Negligencia es no hacer lo que se te manda. Y eso es lo que hubo acá. Hubo una negligencia, un acto de negligencia. Vamos a ver quiénes son los responsables. Ahorita no sé, no es el momento. Pero van a tener que responder ante la justicia porque lo que ha pasado aquí en Israel es algo horroroso. El holocausto nunca más. Nunca más un holocausto. Seis millones de judíos masacrados en cámaras de gas exterminados, quemados, vivos. Nunca más. Pero lo que ha pasado el otro día, por Dios, quemar viva a la gente. ¿Cuándo pasó eso? Recuérdemelo. ¿Dónde pasó eso de quemar vivos a los judíos? Dígamelo, ¿dónde fue? Dígamelo, dígamelo. El mismo holocausto permane. Y mira lo que viene a pasarnos acá. Obviamente, el holocausto no podemos compararlo con nada porque eso ya fue lo peor de lo peor. Pero lo que pasó aquí, cuando nuestros abuelos nos contaban esas cosas de lo que vivieron en Europa en la época de los nazis, cuando los abuelos nos contaban esas situaciones, nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo pudo haber pasado? Esto es imposible. ¿Cómo pudo haber pasado? Y ya no era uno, dos o tres abuelitos contando lo mismo. Eran cientos que contaban la vida narrativa y de distintos lugares de Europa. Pero para nuestra generación, lo que ha pasado este 7 de octubre es algo realmente macabro. Quemar vivos a bebés, decapitarlos, partirlos a pedazos y dejarlos hasta desangrarse. Tantas cosas que yo no puedo entrar en detalles, Arturo, que inclusive los médicos forenses dieron una conferencia de prensa donde dijeron ellos yo estoy acostumbrado a ver de todo, pero lo que he visto es que no tengo palabras, dijo, no tengo palabras, dijo el médico forenses y se echó a llorar. ¿Cómo describo esto? Dijo, desde hoy ya no creo en el ser humano, dijo. Yo tenía esperanza en la humanidad, pero después de lo que he visto, dice el médico forenses, yo no creo en el ser humano. La bestialidad al límite, yo no sé si podemos, Arturo, poner el video o yo no sé qué hacer. Bueno, ahora, entrar en este dato de decir que Netanyahu pudo haber provocado esto, esto no tiene pie ni cabeza. Ahora, Israel ha tenido que reaccionar en vistas a todo lo que nos han hecho ese 7 de octubre. Yo quiero tocar entonces, ya que está tardando tanto, yo voy a ir de una vez a este pasaje que tiene en cuestión en Primera de Corintios, capítulo 3, y quiero leer Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí está, por favor. Vamos a esto. Gracias. Como acaban de notar, acá en este momento han sonado las alarmas en Ashdod, las sirenas. En este momento, nuevamente, mi ciudad Ashdod ha sido alcanzada por los misiles del Hamas, lanzado una andanada de misiles contra nosotros. La situación se ha puesto bastante aguda en Israel. Quiero comunicarles oficialmente que el Estado de Israel está siendo atacado en cinco frentes. Ya se han dado todas las instrucciones en la zona norte donde Líbano y Siria están atacando, desde Gaza, el Hamas, y la hija de Islámica, en Cisjordán y también están atacando en la zona de Judea y Samaria y también han sido lanzados drones suicidas contra Israel desde el Yemen al sur de Arabia Saudita. Israel está evaluando seriamente hacer un ataque preventivo contra Yemen, contra la República de Yemen que tiene a los putíes, a los putíes, a los putíes, a los putíes, que lo regrese al régimen de Irán. Esto nos demuestra una vez más que la situación va a agravarse. Esta noche estaremos en el programa La Final Trompeta con los pastores de Santoro Honorero, Nelson Zavala, mi hermano Luis Antonio Daimon, mi persona. ¿Han escuchado ustedes lo violentas que fueron las detonaciones? Es una cosa brutal. O sea, yo estoy aquí en 27 días de guerra, pero esto que ha pasado ha sido tremendo el bombazo. Los misiles cayeron cerca de donde yo estaba no me alcanza. Ahora, quiero entrar en un detalle sin ver el son. Quiero informar que no se ven los canales, solamente en el de Arturo se ve. En el canal de David, en el de Luis y en el mío no se ve nada. Por eso es mejor hacer un solo canal. Bueno, quiero entrar a este punto si me lo permite. Lo lamento mucho, pero yo me fui del tema. Los bombazos que están sonando terribles, el ataque que estaba hoy día. Ya. Entonces, esto ha sido increciendo, ha venido increciendo, aumentando la voracidad de los ataques de los grupos terroristas que se nos han venido encima. Pero hoy día agrava hacer problema porque otro país que unas veces no sabe ni dónde rayos está en el mapa, el Yemen, al sur de Arabia Saudí, está a más de 1.600 kilómetros de distancia, le declara la guerra a Israel. O sea, esta guerra no solo es física, es espiritual, se van a dar cuenta, está pasando de todo. Y no voy a dar solamente un dato, Nelson. Coloque la bandera de Israel en su Facebook y va a ver cómo se le vienen encima los mismos evangélicos. Algunos se le vienen encima que no entienden, no entienden lo que está pasando. Gente que, ¿de qué grasa de iglesias vendrán? Y están disfrazando su antisionismo, perdón, su antisemitismo con antisionismo. Dicen, no tengo nada en contra de los judíos, pero estoy en contra de Israel. Es lo mismo. Es como decirle a un hijo, no tengo nada en contra tuya, pero odio a tus papás. O sea, no tengo nada contra vos, pero a tus papás los odio. O sea, lo que es contra mis padres es conmigo, pues, hermano. Ahora, quiero mostrar lo que origina este programa. La declaración del primer ministro de Israel, les quiero pedir, por favor, tenga la amabilidad de mostrar el video que origina este programa. La declaración del primer ministro de Israel, basada en el libro de Ecclesiastes, capítulo 3. Él toma Ecclesiastes, capítulo 3, lo voy a leer mientras preparan el video. Ecclesiastes, capítulo 3, en base a ese versículo, él no le da la cita, pero la menciona, está en Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 9, versículo 8, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y Netanyahu dice, estamos en tiempo de guerra. Escuchémoslo, por favor, al primer ministro de Israel. Esto es muy importante, es el que tiene que hablar ahorita. Escuchemos lo que dijo el primer ministro acá. Yo le doy mucha validez a las declaraciones de Netanyahu, porque vamos a ver que detrás de la boca de Netanyahu, entiendo que está la boca de Dios, diciéndole al mundo que acabó el tiempo de paz, dejamos lo preapocalíptico, entramos al apocalíptico, damos un paso, un paso a la historia, porque lo que está viviendo Israel no es la historia, sino la historia de la humanidad. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war, a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight because Israel's fight is your fight because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. Okay. Israel has been pushed to the war. We don't have initiated. Israel has been pushed to the war that we didn't want to initiate. We forced this war. Now, that they are going to come to that they are and I said in an earlier program with you. The dog is going to and muerde the dog. The dog reacts. The dog is not going to react to the dog, this is this dog is going to react to the dog. No, the dog is going to react to the dog. the dog is going to attack of a dog. In this case, the dog is the dog is destroyed by the dog that is Israel that has consequences. Who is going to to who is going to do? He provocó a a whole nation that is reaccioning su legítima defensa. A nosotros como judíos o descendientes de judíos esto no nos afecta ya por último el que el mundo está en contra nuestra. Cuando mataron a seis millones de judíos nadie sacó la cara por nosotros. Nadie dijo nada. Ahora ya no estamos en época de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos una nación y tenemos un ejército pero sobre todo tenemos a Dios y a Él nos encomendamos y tenemos que defendernos. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Que Israel diga ok, jamás dijo en los últimos días jamás dijo por medio de Qatar yo voy a entregar todos los secuestrados que he traído para acá. Se los voy a devolver. Pero ustedes y todavía va a querer poner condiciones el criminal es que esto es ilógico. Y dice todavía ustedes me tienen que devolver dice Israel dice jamás a Israel los siete mil presos terroristas que tienen las cárceles de Israel. O sea, devuelvo al mes siete mil y les devuelvo sus doscientos y se acabó el problema y todos a tomar cafecito a su casa. Aquí no pasó nada. ¿Ustedes aceptarían semejante acuerdo? ¿Ustedes no creen que eso es claudicar? ¿Es rendirse ante el criminal? ¿Es arrodillarse ante el perpetrador de la masacre? ¿Qué país del mundo haría eso? ¿A qué país del mundo se le pide eso? ¿Se le pidió a Estados Unidos que no bombardee Afganistán? Le dijeron pobrecito Afganistán ¿Cómo vas a bombardear Afganistán? Pobrecito ¿Cómo fue eso? Si te ha dejado dos torres nomás ¿Cómo vas a bombardear Afganistán? Esto es como querer matar una purga con una bomba atómica ¿Cómo vas a atacar a Afganistán? Estados Unidos le habría un nabo eso Digo ¿Este me atacó? Tome hermano y se metieron Afganistán contra los talibanes que por cierto los residuos de ellos nos están atacando todavía acá Estados Unidos no se le pidió eso nunca la comunidad internacional le dijo el 11 de septiembre a Estados Unidos por favor no ataquen Afganistán es un país pequeñito ¿Con qué te vas a hacer frente? Pobre Afganistán no tiene nada ¿Cómo que no? No tiene nada Tuvo lo suficiente para derrotar los gemelas y provocar una masacre que cambió la historia humana y nadie le cuestiona a Estados Unidos su delictimo derecho de defenderse ¿Por qué nos lo vienen a cuestionar a nosotros los israelíes? Que tenemos que defendernos de un terror que no es perpetrado una vez cada 20 años es todos los días que nos friegan todos los días que nos perturban todos los días que nos hostigan tenemos el derecho de reaccionar y defendernos con los medios que tenemos a mano y si estamos mejor armados que ellos pena ahora vienen a decir Estados Unidos se fue a meter ¿Y cómo no se va a meter? Si tiene con veintitantos norteamericanos metidos ahí tienen todo el derecho de venir a recuperar a su gente ¿Acaso son solamente israelíes los que están ahí? Hay ciudadanos americanos ¿Por qué no le dicen al presidente argentino que medie? Yo sé que el presidente argentino se quiso hacer la depósito para lavarse las manos ¿Qué dijo? Yo no tengo relaciones con Hamas Yo no tengo relaciones con Hamas dice el Gil ese Sí, pero bien que tiene relaciones diplomáticas con Egipto y Qatar ¿Por qué no les pide a ellos que medien y rescate a sus 16 argentinos los que están metidos ahí dentro? Del colombiano mejor ni hablemos de ese pobre Y ahora el boliviano eso más porquería de gobierno que tenemos en Bolivia Maldita sea la hora que entró ese gobierno perdóname la palabra al poder ese gobierno en Bolivia que ahora viene a romper relaciones diplomáticas con Israel Lo que se puede esperar claro si es amigo de Irán entonces y quiero decirlo esto claro porque me da rabia el gobierno boliviano y tengo todo el derecho de hablar porque soy boliviano es mi país y tengo todo el derecho de decir que el gobierno de Bolivia es una auténtica porquería que durante mucho tiempo le ha dado uranio a Irán y saben para qué es el uranio ¿no? Bolivia es rico en uranio rico en uranio nosotros en Lito tenemos uranio para regalar para hacer bomba atómica claro que puedes esperar si Bolivia coopera con Irán este es un secreto a voces Bolivia entró en el grupo de países terroristas contra Israel que pena me duele ser boliviano me avergüenza mi gobierno soy honrado de ser boliviano me siento dichoso de ser boliviano de llevar sangre boliviana soy boliviano y me siento orgulloso de mi bandera soy feliz de ser boliviano pero mi gobierno es una porquería me avergüenza y no me representa es una basura ese gobierno es un desastre que ahora sale de vender a los criminalistas le digo lo mismo que al presidente colombiano que si se hubieran llevado bolivianos para Gaza ¿qué hubiera dicho el presidente hace catacora me solidarizo con el Hamas y los bolivianos que hubieran estado ahí dentro que se mueran si ahorita cae una bomba lanzada por el Hamas y mata a unos bolivianos acá ¿qué va a decir? me solidarizo con ellos qué barbaridad ese es el problema de estos gobiernos que están manejados por intereses económicos estratégicos con grupos terroristas o países terroristas como Irán bueno que puedo esperar no me quiero incendiar todavía tengo mucho por arder hoy día pero ante la declaración del primer ministro de Israel está diciendo algo que a mí me parece puntual está diciendo algo bíblico y quiero volver a la escritura el tiempo de guerra y se lo voy a demostrar que Yeshua había advertido de esto Mateo capítulo 24 Mateo 24 para con todo respeto yo sé que esta audiencia la están viendo judíos que no creen en Yeshua y judíos que sí de todo hay bueno para quienes creen en Yeshua en Jesús ahora si ustedes no creen en Jesús como Mesías bueno él era un judío Jesús judío uno de los nuestros israelí nació en esta tierra escuchemos al paisano por lo menos escuchenlo como profesión no creen en él como Mesías escuchenlo como paisano algo dijo Mateo capítulo 24 versículo 6 y oirán de guerras y de rumores de guerras mirad y no os turbéis pero la iglesia está turbada mucha gente está turbada en la iglesia no saben ni qué camino tomar mirad y no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino verso 8 y todo esto será el principio de sufrimiento esto no es la tribulación esto no es la gran tribulación como algún predicador españolete anda predicando por todo lado diciendo que estamos ya en la tribulación que marihuana se habrá fumado ese señor pero bueno lo cierto es de que esto es sólo el principio no es ni siquiera la tribulación o la gran tribulación es sólo el principio de los sufrimientos textual se levantará nación contra nación reino contra reino y más adelante antes dice oiré de guerras y de rumores de guerras mirad y no os turbéis pero tenemos un montón de gente turbada turbada que no sabe qué camino que no sabe de parte de quién va a estar si fue una gente yo me he topado con gente me he topado hasta con pastores que están publicando cosas en contra de Israel tanta barbaridad es por qué porque como dice la escritura en primera de corintios capítulo 2 primera de corintios capítulo 2 dice algo que a mí me llama la atención verso 14 pero el natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender están años en la iglesia y no la entiende están años en los púlpitos no la entiende están años con la biblia en el altar no la entiende no entiende lo que está pasando en el mundo porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie ahora no es que nosotros somos ángeles aquí los cuatro aquí que estamos en un nivel superior no estoy diciendo eso pero hay gente demasiado carnal y demasiado natural en las iglesias que me sorprende hemos enseñado por más de 20 años y lo he mantenido en esta posición y ustedes también lo han dicho que el antisemitismo o el antisionismo dentro de la iglesia es pecado no es ignorancia es pecado a mí gente que me ha ido a escuchar a predicar en distintos lugares y al terminar la predica me decía hermano Diamond felicidades brinda enseñanza ahora están publicando en contra de Israel digo ¿dónde le entró a la cabeza lo que hemos predicado? todo se cayó a la orilla del camino como dijo Rav Saúl Pablo me temo que mi trabajo con ustedes ha sido en vano mucha gente ahora claro tampoco me voy a centrar en los pocos que no entienden nada más bien valor a los muchos que se entendieron hoy en día Israel está librando una guerra espiritual y enseguida el pastor Zavala va a hablar de eso es el que tiene la parte espiritual que explicar ahí no me voy a meter pero quiero dejarlo en esto claro pónganme mucho cuidado Israel Israel está ganando esta guerra la vamos a ganar no solo por la oración de los judíos que vuelven a Dios sino de los cristianos evangélicos que están ayudando que están orando yo les he dicho a los soldados el otro día el otro día y vamos a poner un poquito más adelante estuve en Gaza estuve en la Franja de Gaza ¿saben lo que es eso? me fui a meter al mero mero lío y les dije yo a los soldados de Israel están ayunando por ustedes están rezando porque ellos no entienden la palabra orar ellos utilizan la palabra rezar leí paler en hebreo están rezando los cristianos por ustedes y están ayunando y uno de ellos me dijo no puede un cristiano orar por nosotros le dije porque aman al Dios de Israel en ellos se les aplica el versículo de Ruth tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios ¿cómo yo me voy a alegrar de que masacren a mi hermano? ¿cómo me puedo alegrar yo de que masacren a mi hermano? ser indiferente ante la masacre contra mi hermano y su familia ¿cómo la iglesia puede ser indolente en algunos sectores al sufrimiento que está viviendo Israel cuando aman al Dios de Israel aman al Dios de Abraham, Isaac y Jacob aman a Jesús el judío leen la Biblia escrita por judíos creen en Jesús el rey de los judíos y vienen ahora a publicar en contra de Israel esto me parece el colmo de la locura a ustedes el diablo ya los cogió ya los engañó el padre de mentira agarró la mente de ustedes así de simple porque ustedes se dejan llevar por el humanismo del cual el pastor Zavala va a hablar el humanismo no el biblismo no la escritura se dejan guiar por San Google por San Youtube o por San Televisor pero Santa Biblia ustedes maranzas y después publican de lo que hay en su corazón basura basura publican en las redes sociales pero yo me gozo me alegro bendigo a Dios por cada pastor cristiano evangélico que están teniendo los pantalones y las suegras bien puestas la espalda las mujeres que están en el ministerio de publicar la bandera de Israel en su Facebook en su Youtube en lo que tengan y dicen yo oro por Israel aunque se le venga media iglesia encima pero hay hombres de Dios comprometidos con Dios y su palabra que han entendido que estamos viviendo un tiempo profético trascendental yo lo he dicho pastor ustedes me conocen yo he predicado en tu iglesia Nelson ¿cuántas veces? Arturo vos me conoces a mí por eso me decís pollito huevito a mí cuántos años me conocí a mis veintitantos yo tengo menos pelo que vos pero claro vos te sobras en la barba te ha crecido más la barba que el pelo pero aquí hay un pero mira aquí voy a este punto ¿acaso no ha sido que en todos estos años yo he enseñado de estos temas? yo me acuerdo cuando enseñé en la iglesia de Arturo Honorero la próxima guerra Irán-Israel ¿hace cuántos años Arturo? ¿veintitantos? por lo menos y ahora Dios me trae a Israel a ver en directo con mis propios ojos lo que yo venía a predicar venía predicando Dios me dijo suficiente ya has predicado ahora vas a ir a vivir tú en persona lo que es eso y ahora me queda hasta casi como reportero de guerra he quedado el otro día me metí a la franja de gas en eso lo que ni siquiera los periodistas entran me fui a meter a la franja de gas estaba a un kilómetro de la franja de gas me tocó escuchar las detonaciones los bombazos y todo ese es un regalo que Dios me dio y fuimos llevándole agua llevándole galletas y todo lo que ustedes amados hermanos con su ofrenda han mandado hemos hecho llegar a los soldados no sabe usted la alegría no por el agua no por la gaseosa no por la galleta la alegría de saber que ustedes que están tan lejos en otras naciones están orando por Israel de decirle yo a un coronel coronel los cristianos están ayunando por Israel y que casi las lágrimas que cuando todo el mundo nos odia los únicos que nos abancan son los cristianos los únicos que están con nosotros yo vivo solo Arturo no tengo a nadie yo vivo solo aquí pastores mire el primer día yo fui fuerte no lloré me mantuve quieto pero ese día que yo regresé de Gaza yo ya no pude ya no pude me quebré me quebré me quebré porque yo no puedo creer como somos los agredidos y ahora somos los atacados somos los culpables victimiza al victimario que al que fue víctima lo ponen por agresor en que mundo loco estoy en que mundo loco estoy viviendo hoy más que nunca yo le pido al señor que venga pronto que si eso es solo el principio imagínese lo que será el final si la gente no está preparada para irse al cielo tampoco está quedada para quedarse a vivir esto usted que cree que es fácil escuchar los bombazos todos los días usted que cree que es fácil para mí pasarme la noche entera sin dormir porque los bombazos no me dejan yo no me puedo imaginar ustedes en esa situación Dios los libre pero si se quedan la van a pasar Dios sí tenganlo por hecho ahora tanta gente pastor salen a las calles a defender la causa palestina salen a marchar con las banderas palestinas hasta los maricones yo no puedo entender cómo los homosexuales sabiendo a marchar a favor de los palestinos cuando si estuvieran en Gaza ya los hubieran colgado y no por ser judíos los hubieran colgado por ser maricas por eso los hubieran matado porque para el islamismo lo que ustedes hacen es una abominación digna de la pena de muerte y no es que la piensan dos veces en ejecutar se la ejecutan de entrada y después le preguntan el nombre esas naciones que ahora como Francia están marcando con la estrella de David las casas de los judíos para luego ir a atacar lo mismo han hecho en Alemania en la época nazi ahora que están haciendo viste lo que hicieron en Dagestán en Rusia se metieron a un aeropuerto porque les dijeron que el avión que llegaba de Tel Aviv obviamente si llega de Tel Aviv tendría que tener judíos fueron a buscar para matarlo el odio contra Israel está incrementado en el 1800% dice ahorita la asociación Vicental Vicental creo que se llama esa organización que mide el antisemitismo en el mundo ¿saben lo que es eso? que un judío en Nueva York ya no puede colocarse una quipa en la cabeza porque lo van a agredir ¿vieron lo que pasó en el metro de Londres ayer? una chica israelí yo no sé cómo se dieron cuenta que era israelí seguro tendría la estrella de David en el cuello y le cayeron a golpe unos musulmanes a una muchacha entre cinco la pegaron dentro del tren o sea ser judío hoy en día es un peligro hemos retrocedido a la época de la segunda guerra mundial donde ahora el espíritu de Amalek del cual el pastor Zavala va a dar una lección está actuando ¿cómo hay que reaccionar ante el espíritu de Amalek? ahora atacan y dicen Israel está masacrando niños está matando niños ¿sabían ustedes que muchas de las imágenes que muestra la televisión son acciones fabricadas o prefabricadas por actores que cuando termina la escena se paran los muertos y salen caminando a su casa que se echan salsa de tomate eso es lo que hace el Hamas ustedes le creen a un asesino ustedes pueden tener credibilidad o dar credibilidad a quien quema bebés en un horno a quien decapita bebés a quien prende fuego a maternidades y a los recién nacidos a quien abre a las mujeres embarazadas para sacarle el feto y con el cordón umbilical afuera y les prende fuego a los dos ¿ustedes creen a esa persona? a ellos que son capaces de hacer eso ¿les creen? ¿si les creen? Pastor Nelson gracias me quedé meditando en algunas cosas que que tú estabas diciendo David y el rol de la iglesia cristiana en este tiempo que deben entender por qué Dios nos permite aún permanecer aquí y no es para estar hablando de prosperidad o de dinero a cosas más profundas cuando leo el libro de Esther por ejemplo me doy cuenta que hay un personaje Mardoqueo hay una mujer Favasa cuyo nombre luego es Esther y veo que la presencia de Mardoqueo incomodaba a un hombre y cuando nosotros nos damos cuenta y dice que este hombre Amán en el verso 9 del capítulo número 5 de Esther dice y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía en su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo el que ha leído el libro de Esther entiende de lo que estoy hablando esa ira sigue existiendo cuando se ve a los Mardoqueos en las calles a los judíos pero lo que no entienden es que van a tener que honrar y cargar a estos Mardoqueos un día y que estos Mardoqueos son los que han llevado la ciencia la tecnología la salud han cambiado el desierto con el poder de Dios como un paraíso han llevado a muchos países incluido el Ecuador el riego por goteo y han hecho aquí en el Ecuador que todas esas tierras áridas rumbo a la playa en este momento sean plantaciones de banano eso lo veo con mis propios ojos cuando voy a la playa entonces hace falta entender la misión y dónde está la iglesia Mardoqueo está ahí luchando luchando ponga mucha atención y yo veo aquí en Esther una figura incomparable sí una figura incomparable porque esta mujer mientras Mardoqueo le informa el plan lo querían destruir una nación entera yo no le estoy exagerando esto no ha cambiado este demonio todavía existe estuvo en Agag el rey de vaya pues los amalecitas de los amalecitas y sigue actualmente sigue es algo asombroso ponga mucha atención a lo que le voy a leer en este momento Esther bajo el nombre Hadassah en silencio su nacionalidad no la podía revelar y tú lo sabes a mí todo el que ha leído la historia sabe que tuvo que tener en secreto su nacionalidad amigo mío la iglesia cristiana tiene que entender lo que le voy a leer y va a descubrir lo siguiente dice la escritura en romanos capítulo 2 verso 28 29 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios yo soy judío escuchando usted yo soy judío pero no porque mi abuelo esto o aquello yo lo soy en mi corazón mi corazón está circuncidado para Israel para mi Dios la sangre del Mesías yo soy judío y este nombre oculto llegará el momento en que la iglesia tiene que entender que somos un solo pueblo con Israel porque hemos sido circuncidados en el corazón y de ahí la Esther ya no vamos a andar con el nombre jalaza ahora tenemos que llamarnos como los que somos judíos de corazón tenemos que unirnos y ser un solo pueblo con Israel las lágrimas de ese militar que vio David serán las lágrimas de muchos cuando se enteren que los cristianos lloran y oran y ayudan por Israel acaso no es Cristo el líder supremo de los cristianos y acaso Cristo no lloró por el judío y no se les salieron las lágrimas acaso no nos toca a nosotros como seguidores de él llorar orar y ayunar por Israel en lugar de estar contendiendo con nuestros corazones débiles y humanos hasta cuando la tibieza la cobardía hasta cuando y quiero leer algo más luego de pasar a lo de Amalek escuchen bien que esto es tremendo usted tiene unas revelaciones profundas maravillosas que los judíos que Israel que ataca déjese ya de tonterías vamos a ver qué hace usted si le atacan su casa pues vamos a ver pues qué hace usted si violan a su niña de tres años de edad en plena matinee infantil se mete un desgraciado la garra y la viola en sus ojos y luego la descuartiza y la mete y la quema viva o la mete viva primero y la quema por completo y la mata ¿qué hace usted? amigo mío usted sabe lo que esta gente ha hecho esto se llama crimen de guerra porque las leyes de guerra prohíben la violación aquí están los tratados los cuatro tratados de Ginebra prohíben la violación escuchen con atención cuando Amán es ahorcado los judíos igual iban a ser atacados pero fíjese usted cómo es el tema aquí tenemos un hombre llamado Azuero usted puede verlo desde el capítulo número uno quien llega a ser el esposo de Esteve y Esther se la juega toda y decide entrar al rey y se ve el plan malévolo de este Amán quien termina antes de ser ahorcado honrando a Mardo Keo y haciéndolo recibir honores por todo el reino así va a ocurrir cuando el rey de reyes y señor de señores gobierna Israel y el mundo y todas las naciones vengan y rindan culto al rey donde en Jerusalén y por qué no en la Meca y por qué no en Roma en el Vaticano porque ahí no está el único y verdadero Dios el único y verdadero Dios está en Israel y la ciudad del gran rey se llama Jerusalén nunca olvidemos esto lo aprendimos conocemos las escrituras tenemos una ventaja conocemos el antiguo pacto y lo que llamamos el nuevo pacto dominamos el antiguo y el nuevo testamento los conocemos a la perfección mira el decreto y este decreto cosas no vienen así porque sí porque nada se hace en este mundo sino por la perfecta voluntad de Dios la enuna habla claramente de que no le podemos quitar propósito a Dios y nada él es un Dios de propósito y él lo ha hecho todo él es sabio y él sabe todas las cosas que van a ocurrir no que pobrecito que pobrecito tú no eres más bueno que Dios bandido es más bueno que Dios vas a ser tú sin vergüenza tienes tus pecados ocultos por ahí nadie es más bueno que Dios ni aún en su humanidad Cristo aceptó ser llamado bueno porque dijo bueno sí claro hombre pero Dios pues Dios es bueno escuche con atención esto viene el decreto y dice el verso 8 escribí pues vosotros mira lo que le das esa oportunidad de que escriban el decreto mardoqueo la reina escriban pues vosotros a los judíos como bien os pareciera en nombre del rey y se llagó con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado dijo mío lo que se sella con el anillo del rey no puede ser revocado y el señor rey de reyes y señor de señores selló y dijo que todo Israel sería salvo selló y dijo que todos los enemigos de Israel caerían y van a caer porque van a caer escuche dice la biblia que en este edicto real sellado con el anillo del rey el contenido te digo un pedacito rápido que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen uno para que se reuniesen para que estuviesen a la defensa de su vida por eso es que se dice y el pueblo de Israel vive esto es lo que hay que entender y volver a repasar las escrituras no es que hablan por hablar que palestina que palestina donde está la historia de palestina nació en el año 135 de un insulto de un emperador llamado Adriano que llamó a la misma judea Israel lo llamó palestina en latín filistera queriendo insultar y expulsó a los judíos y una pequeña resistencia remanente se quedó ahí a luchar por su tierra la ignorancia el no conocer la historia hasta hablar tontería palestina y con una banderita algunos cristianos más defecciosos que no conocen ni su identidad y por último el payaso este que gobierna la nación de Venezuela Jesús era palestino palestino de haber sido hombre sos pedazo imenso o es que no conoce como en la genealogía la ignorancia es atrevida y esa ignorancia está llevando al pueblo a algunos cristianos a la apostasía David a la apostasía porque en el momento en que yo me voy contra Israel me voy contra Abraham y los que son de fe son hijos de Abraham yo no me puedo llamar hijo de Abraham si estoy en contra del nieto de Abraham que es Jacob y Jacob es Israel y esa es la nación hombre mire esto interesantísimo que defiendan su vida mire que se reúnan y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir como iba a ser el ataque que les iban a dar como iba a ser el ataque que les iban a dar que les dan un decreto para que puedan defender sus vidas destruyendo y matando y acabando con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes esto es lo que hicieron hacer niños de todo hicieron después el decreto lo dio un hombre y yo te digo a ti a todo Dios quiere que algún ser humano sea asesinado violado ultrajado masacrado no pues en un solo mandamiento que te dice no matarás en uno solo en uno solo te resume absolutamente todo ahora es lo que ocurre hoy en día la cobardía eso es lo que ocurre hoy en día y voy a leer algo más aquí realmente esto es impactante todo lo que tiene la bendita palabra de Dios es algo maravilloso realmente cuando Mardoqueo habla con Estere Estere decreta ayuno pide que ayunen por ella se mete con sus doncellas para ir a hablar al rey amigo mío yo te digo una cosa si como iglesia podemos representar al Estere de ese tiempo que tenía un nombre oculto el nombre verdadero el nombre luego vino Estere si nosotros tomamos ese rol si nosotros nos unimos todos los mil millones de cristianos ayunar si empezamos a orar como muchos ya los estamos haciendo millones estamos en ayuno oración y lágrimas porque amamos a Israel entonces las cosas van a cambiar todo va a ser completamente diferente pero si no lo hacemos nada va a cambiar escuche bien esta Estere y Estere puso mardoqueo sobre la casa de Amán y volvió luego Estere a hablar delante del rey y sechó a sus pies llorando vamos a ponerlo al propio señor y la iglesia de rodillas clamando y llorando que hiciese nula la maldad de Amán a Gageo y su designio que había tramado contra los judíos en el nombre eterno de Yeshua como hijo de Dios como cristiano le pido al padre eterno al Dios de los hebreos que haga nula nula toda esta maldita esta maldición perversa de estos de jamás y terroristas que lo anule por completo padre eterno Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y dice la sagrada escritura lo siguiente entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey y se ha y se ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedata que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey escúchalo dice Esther ahora escúchalo porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo como podré yo ver la destrucción de mi nación yo no puedo ver eso yo no soy turista en Israel ni soy turista en la nueva Jerusalén soy ciudadano celestial quiero mencionar algo también importante que Arturo Norero mi pastor amado lo hizo como una pregunta y que merece una respuesta matamos en el nombre de Dios no esa no es la idea pero pastor no se tiene que aprender Biblia hay un tiempo de guerra si tiempos de conquista de guerra tiempos de paz tiempos de amor si hay de todo un poco y separando unos versículos para que conozcas el pensamiento de Dios a través del libro del profeta Miqueas en el capítulo número 4 versículo número 3 mira lo que dice él juzgará entre muchos pueblos el universo siguen haciendo lo que quieran pero Dios juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas entonces dice que es lo que va a hacer el señor forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra que es lo que busca Dios finalmente bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados que hijos de Dios pues tome en cuenta esto y permítame leerle porque cuando David explicaba sobre el término jamás creo que en hebreo que tiene relación con violencia violenta cruel violento yo estaba viendo aquí David en la palabra de Dios está absolutamente todo mira lo que dice el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento el hombre jamás abunda en transgresiones y estos criminales han abundado en transgredir derechos internacionales leyes de todo tipo siguiendo a un profeta que apareció seiscientos años después de Cristo escribir que el Corán aparece escrito que decide adoptar leyes católicas de todo una mezcolanza horrible que pone hasta la misma Virgen María por ahí hay que tener cuidado el odio suscita rencillas pero el amor cubre todas las transgresiones y escuche esto de aquí esto es fundamental para nuestra vida porque dicen el nombre de Dios se mata en el nombre de Dios se hace y la pregunta es ¿por qué Dios ordenó eliminar a Malé a Malé a Malé ¿por qué? ¿por qué? yo les digo ¿es usted el creador de la humanidad? no ¿es usted alfarero? posiblemente hay algún alfarero viéndome y cuando tiene el barro en sus manos y algo no le agradó vuelve a hacer no le parece la Biblia nos enseña en primera de Samuel capítulo 15 versos 2 y 3 que Dios le ordenó al rey a Saúl y a los israelitas lo siguiente así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo a Malé a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ni agua quisieron darle qué hablan estos bandidos de ayuda humanitaria si el único que permite callejones de ayuda humanitaria se llama Israel la única y la primera nación en el mundo que corre para poder atender ante los desastres naturales guerras o cualquier cosa se llama Israel el único que anuncia con hojitas volantes y por medios de comunicación atención atención famitantes de la franja de Gaza vamos a bombardear en la zona norte por favor dirigirse a la zona sur quien te dice eso pues hijo mío por favor hay que abrir los ojos que este programa llegue a millones de seres humanos entonces dice que Dios dio una orden y dijo destruyan todo lo que tienen Dios ordenó esto que pasó este es el gran problema no lo hizo pues lee el verso 3 completo no es que tienes que leerlo el verso 3 completo no te van a seguir el 3 es clave que lo leas dice y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y astos Dios ordenó cosas similares cuando los guerralistas estaban invadiendo la tierra prometida ¿por qué haría Dios esto? amigo mío usted conoce a esta gente yo le voy a hacer una pregunta muy tenaz muy fuerte no se haga más bueno que Dios vamos a hablar bien claro aquí si usted pudiera retroceder en el tiempo usted quizás vea los niños y dice ay que lindo el bebido pero no estaría viendo a un tipo con una espada gigante volándole la cabeza a un niño de dos años y no estaría viendo en el niño mientras esté en el pecho de la madre usted no se va a imaginar que ese es el mismo que va a meter a su hijo en un horno en la cocina y se lo va a quemar vivo no le voy a preguntar qué haría usted porque usted no es Dios usted no tiene por qué matarlo ay yo veo o el Señor me dice no 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 Dios es el que ordena y Dios es el que hizo porque Él es el creador Él es el formador nuestro ahora ponga atención ¿por qué más? porque Dios dijo bueno usted diría ay pero ya ¿con qué? ¿ya qué cambiar las cosas? ¿hacer algo? no 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 Dios sabía lo que había que hacer mire lo que ocurre aquí lo que a veces no queremos entender a diferencia nuestra Dios conoce el futuro pero es muy importante Dios sabía cuáles serían los resultados si Israel no eliminaba completamente a los amalecitas si Israel no llevaba a cabo las órdenes de Dios los amalecitas volverían a perturbar a los israelitas en el futuro Saúl afirmó haber matado a todos excepto al rey de Amalek Agag primera de Samuel quien se miente obviamente Saúl estaba mintiendo ya va a ver usted ¿por qué Saúl estaba mintiendo? porque solo un par de décadas más tarde 20 años después hubo suficientes amalecitas para llevar cautivos a David a las familias y sus hombres en 1 Samuel 30 ¿cómo entonces? ¿de dónde salieron? Samuel agarró lo descuartizó al bandido este rey perverso y malo ¿y de dónde salieron? Saúl dejó más gente con vida entonces la Biblia nos enseña algo tremendo escuche bien después que David y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron a sus familias 400 amalecitas se escaparon si Saúl hubiera cumplido lo que Dios le había encomendado esto nunca habría ocurrido comprende usted esto amigo el hecho de que en la actualidad usted pueda observar que Dios toca al hijo del fundador de un grupo terrorista como aparece en YouTube deje a Dios que obre como él quiera si atacan Israel en esta guerra que tiene unas connotaciones poderosísimas espiritualmente porque estamos viendo aquí la iglesia cristiana tiene que entrar y ya entró y tenemos que pronunciarnos con más determinación pero piense bien conmigo por un momento si Dios está en todo este asunto Israel en este momento y David Daimon lo dijo está ocurriendo en mi opinión personal un gran avivamiento y voy a decir así mira los soldados están clamando a Hashem el nombre Baruch Hashem bendito el nombre ellos están clamando y es que todo esto es necesario para que encuentren el camino para que encuentren la verdad y para que encuentren la vida y comprendan que no podrán ir al Padre si no es por Yeshua Mesías ¿comprende usted esto? entonces ahora si Dios participaba en las guerras si participaba en las guerras ¿cuándo daba las órdenes en las conquistas de lo que él prometía? ¿ante qué tipo de naciones? naciones perversas y depravadas escúchame con atención naciones perversas y depravadas lo que dijo David yo vi el video un grupo de homosexuales de la GLBTIQ más se llaman ahora el más para que entren los pedófilos y los necrófilos y todos ellos ahí salían con una palestina palestina y salieron árabes porque los palestinos son árabes metas eso en la cabeza palestina no tiene historia no nació en ningún lugar fue un apodo que le puso el emperador Adriano a los judíos metas eso en la cabeza luego los árabes se montaron en una figura y ahora el estado palestino bueno escuche bien Dios entregó esa tierra Israel y estos GLBTI ahí hay palestina hemos venido palestina palestina y una mujer una mujer miren en el video le pega cuatro gritos y cuatro y los ubica él tiene que ver y un periodista español no sé si viste ese video entrevista a los GLBTI dice oye oye sabías tú que has venido aquí a apoyar a palestina que si tú vas a uno de los países de estos árabes musulmanes te pueden decapitar el homosexual se quedó pero eso no es aquí vaya vaya para allá para que se dé cuenta David Arturo Luis hay un desorden terrible en el mundo y Dios está estableciendo orden yo lo tengo claro y concluyo con eso la iglesia es la estere porque el pueblo judío no puede ser estere porque el pueblo judío está en amenaza de muerte estere no estaba en amenaza de muerte estere estaba delante del rey con gran temor pero con el arma más poderosa el ayuno y la oración la iglesia en este momento tiene el arma más poderosa el ayuno y la oración y está delante del rey y a la única escúchenme bien y no es por creernos muy que no 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 porque eso sí tiene que ser una iglesia bien preparada no improvisada una iglesia a la que el rey ame está escuchando una iglesia limpia sin arrugas sin mancha esa iglesia cuando usted entra a la presencia de Dios si usted entra sin mancha usted no va a morir pues a ver pues cómo entraba el sumo sacerdote al hogar santísimo a ver pues si entraba en pecado o qué la iglesia verdadera de Cristo el remanente de la iglesia en el mundo tiene que entrar a la presencia del rey escúchenme bien esto es pura palabra de Dios tenemos que entrar a la presencia del rey de reyes y señor de señores y pedir que estas profecías todas una por una no pueden ser alteradas por una iglesia tibia porque cada vez que la iglesia es tibia el dolor aumenta para Israel ¿por qué? porque no entramos decididamente a las puertas del rey pero si como iglesia nos decidimos ayunamos oramos lloramos por nuestros hermanos porque de ahí de Betlehem de Belén ahí nació nuestro Mesías ahí en Nazareg ahí creció nuestro Mesías ahí en las afueras de Jerusalén ahí derramó su sangre y no solo por ellos sino por nosotros también Esther no te conviertas en lo que no te conviene iglesia basta de ser como la hija de Herodías moviendo el ombligo sensual y finalmente por tu tibieza cortarán a más de un judío su cabeza de como Esther fuerte sin importar de tu vida porque para este tiempo iglesia es que Dios te ha puesto en la tierra y por eso todavía no te quiere llevar adelante Arturo bendito es el Señor David que más esperamos ahora de lo que acontece en Israel yo quiero aclarar una cosa el mandamiento bíblico y en esto yo pido por favor nos centremos en esta parte yo voy a explicar un punto que me parece necesario en Éxodo capítulo 20 existe una orden que es lo que la gente dice hermano porque vamos a apoyar a Israel si la Biblia dicen no matarás Israel está matando en Éxodo 20 verso 13 dice no matarás pero que hay un problema de traducción en el hebreo dice lo titraj no asesinarás no es lo mismo el asesinato tiene premeditación alevosía y ventaja planificación y ejecución y eso es lo que hizo jamás ahora en la guerra la muerte es un hecho un efecto de un efecto de ahora quiero explicar esto este grupo criminal el Hamas como cualquier yihadista terrorista musulmán vive muere y mata vive muere y mata esa es su vida vivir morir matar el culto es a la muerte ellos dicen para nosotros dice mira lo que dijo un shahid musulmán recién para nosotros la muerte vale más que la vida esto tiene mucho que ver con el espíritu de Amalek del cual el pastor Zabal habló yo quisiera simplemente hacerle mención quién es Amalek cuando el pueblo de Israel sale de Egipto el primer enemigo que chocamos son los amalecitas los amalecitas se caracterizaron por maltratar dice primero a los niños y a las mujeres los mataron atacaron por la retaguardia y se armó una pelea tan campal que Moisés la ganó levantando los brazos y cuando Moisés bajaba los brazos en Éxodo 17 el pueblo de Israel perdía la batalla pero Moisés tenía que tener las manos levantadas Arturo Éxodo 17 por favor prepara y tuvieron que venir dos cuates Josué y Calem Josué no sé quién era el otro cuate Josué era uno de ellos no me acuerdo quién era el otro cuate pero le levantaban los brazos a Moisés para que no bajaran los brazos porque si no el pueblo de Israel iba a perder la batalla hoy en día quién levanta las manos a Israel es la iglesia pues hijo es la iglesia la que está llamada a levantarle los brazos a Moisés a la nación de Israel para que no decaiga es la oración el ayuno el clamón la intercesión del pueblo cristiano evangélico yo no puedo pedir eso a un católico no le puedo pedir eso a un budista Arón y Ur levantaron las manos Arón y Ur Arón y Ur Arón y Ur exacto por favor pastor Norero puede leer un ratito eso rápidamente porque tenemos que volar unos puntos más perfecto éxodo capítulo 17 éxodo 17 del 8 al 16 escrito está entonces vino Malek y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Malek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reiré del todo la memoria de Malek debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación ahora el espíritu de Amalek se caracteriza por una cosa ataca a los débiles y se levanta contra el trono de Dios eso es lo que hizo el Hamas y dice otro detalle de generación en generación habrá guerra contra Amalek que espíritu movió a Hitler no fue el mismo mujeres niños ancianos todos a la muerte solo por ser judíos no fue el mismo espíritu y el traicionero también ataca por atrás por eso ataca la retaguardia ahora que pasó en la época de la reina Esther quien fue el espíritu que ataca quien era Amal Amal era el descendiente de Amalek yo le voy a demostrar como esto sigue hay un perro que ladra en el salmo 83 por favor en el salmo 83 un perro de halloween salmo 83 dice algo que justamente nosotros habíamos puesto en la prédica antes de Riel como disimular esa barba salmo 83 cuando nosotros hablamos en el salmo 83 se acuerda el otro día de esta profecía dice oh Dios no guardes silencio no calles oh Dios ni estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel y mire quienes están más abajo empieza se confabulan Edomitas Ismailitas Moab Agar Jebal Amón y Amalek Amalek y en Éxodo 17 dice Dios yo lo voy a raer de debajo del cielo ese pueblo habrá guerra de generación en generación Dios le está diciendo y esto yo quiero que me entiendan por favor por un momento piense como judío no piense como cristiano por un momentito pensa como judío en Éxodo 17 Dios le está diciendo a Israel vas a tener una pelea contra Amalek de generación en generación dice 17 16 Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación ni siquiera es una guerra de Israel es una guerra de Dios contra el espíritu de Amalek no se dan cuenta es Dios peleando contra el espíritu amalecita el espíritu amalecita ¿qué hace? hace lo que hizo el Hamas el otro día acá el espíritu de Amalek es el que habita en los antisemitas y en los antisionistas que quieren ver destruido al pueblo de Israel usted sabe lo que pasaría si el Hamas gana esta guerra acaba con Israel y luego después va a ir a matar cristianos esa gente que sale a defender al Hamas palestina palestina ¿por qué no piensan cómo matan a los cristianos en tierras musulmanas como los decapitan y los dehueyan los torturan y los masacran? eso eso deberían recordar ahora otro detalle importante David permíteme por favor sí señor Dios conoce el futuro Dios sabe también no porque lo hace sino porque lo sabe quién vendrá a ser el bien y quién vendrá a ser el mal lo que Dios estaba librando de un mal mayor te lo leo Salmo 58 3 se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron terrible oh es que los niños son inocentes no hay un inocente todos nacemos con pecado Dios sabe quiénes vienen Dios sabe quiénes vienen a destruir Dios sabe quiénes vienen a matar Dios lo sabe y cuando Dios cuando Dios cuando Dios no actúa la gente cuando Dios no hace algo y cuando Dios hace algo uy qué malo cómo va a ser el pobrecito ya pues la ideología de Satanás robar matar y destruir eso es lo que está haciendo Hama roba mata y destruye ahora mire quiero dejar una cosa clara están acusando Israel de ser desproporcionados mire el agrado de maldad que tienen estos tipos yo quiero que David ponga un video escuchen por favor lo que grita un musulmán que llama por teléfono le roba el teléfono a una chica judía el 7 de octubre y llama a su casa y le dice papá papá acabo de matar a 10 judíos con mis manos papá siéntete orgulloso qué haría usted como un hijo así y después dicen que la gente pobre de Gaza es inocente yo le pregunto pastor Zavala pastor Norero pastor Luis que es mi hermano ustedes son hijos son papás tienen hijos yo no lo único que crío es un gato cochino por acá escúcheme bien si el hijo es un criminal y usted se alegra de los crímenes del hijo usted no es cómplice usted es inocente usted es inocente usted es un inocente no usted es inocente soy peor que el asesino qué por qué por qué peor porque me alegro de que mi hijo haya matado me felicizo me enorgullezco de que mi hijo sea un asesino y ahora me van a decir pobre población de Gaza no lo digo por todos pero a ver escuchen lo que pasa en ese diálogo entre el criminal del Hamas que llama a su papá David le pone ese video y por favor pongan mucho cuidado porque tiene que leer o cerrarle el micrófono el perro el perro este el micrófono por favor escuchen esta conversación esta conversación entre un terrorista del Hamas que acaba de matar y toma el teléfono de una judía porque dice tomé el teléfono de la judía y le llama al papá y le cuenta lo que acaba de hacer asesino a judía o si mira como lo cuenta escuchen la mentalidad de esta gente criminal y a ellos salen a defender a ver escuchen como los a ustedes los cosas los los Sigue, 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 ahí, ahí, ¿eso es todo? ¿Eso era todo? Bueno, aquí he escuchado un poco más el audio, debe ser en otro video, pero en el cual le dice todavía, papá, nunca más tendrás que agachar la cabeza de nadie, siéntete orgulloso de tu hijo porque tenía 10 judíos con mis propias manos, papá, a la cuapas. Bueno, ¿a esa gente defienden? Quiero decir una cosa, que desde 1948 que Israel renace como nación, las naciones se nos vinieron encima, el 48, el 14 de mayo se funde Israel y el 15 de mayo se nos vienen las naciones árabes a atacarnos, milagrosamente ganamos, no fue la mano del Dios de Israel la que evitó que nos destruyera. En 1967 se nos vinieron un grupo de naciones árabes encima, Israel se defendió, milagrosamente ganó la guerra y recuperamos Jerusalén. El 70 y hace 50 años atrás, la guerra del Yom Kippur, exactamente la misma fecha que nos atacan estos sinvergüenzas del Hamas, hace 50 años, nos atacaron las naciones y decían que nos iban a tirar al mar a los judíos y ganamos la guerra y cuando les preguntaron a los soldados egipcios por qué perdieron la guerra en el penínsulo del Sinaí y se escaparon, ellos dicen los generales egipcios, nosotros estábamos preparados para pelear con soldados judíos, pero no contra ángeles, estábamos a ir a atacar a los judíos cuando aparecieron legiones de ángeles y con espadas nos amenazaron, tuvimos que escapar. Son las narraciones de los mismos militares egipcios, no me las estoy inventando yo. Pasó un fenómeno Arturo, un soldado judío en la península del Sinaí captura a 1.400 soldados egipcios y los lleva al campamento israelí en calidad de prisioneros. Cuando lo ven entrar los generales israelíes, le dicen, ¿qué estás haciendo, loco? Le dicen, aquí están los prisioneros. Y cuando les preguntan a los egipcios, ¿cómo siguieron Gauro solo? Le dicen, no, es que él no está solo, ¿cómo que no es? ¿Es que está solo, que está solo? Le dicen, no, pero nosotros estamos viendo a esta gente vestida de blanco que está detrás de él. Los ángeles rodearon a los egipcios que pensaron que eran soldados y siguieron y se entregaron y terminaron como prisioneros que después Israel los devolvió a Egipto. Y ellos fueron los que testificaron, los que dijeron, hemos tenido que pelear contra ángeles más. Israel estaba defendido por ángeles. La oración de la iglesia está siendo respondida. La oración, cuando oras, ayunas y clamas al Dios de Israel, como Moisés, levanten en la mano a Israel, por amor a Dios, levántenos las manos en oración. Que no bajemos las brazos para que esta guerra espiritual, porque dénse cuenta, es espiritual. A ver, ¿qué tiene que ver que Moisés levante las manos y gane? Baje las manos y perdamos. ¿No le parece algo espiritual que va más allá de la razón? Porque este espíritu de Amalek se levanta contra el trono de Dios y el único que se va a levantar contra el trono de Dios es un atrevido. ¿Quién es Satan? Satanás es el único que se le ocurre esto, porque eres el padre del terrorismo. El padre de los terroristas es el diablo. Robar, matar y destruir su ideología. Y vienen a atacar a Israel. Esto es lo más curioso. ¿Sabe cómo se llama el ejército de Israel, Arturo? ¿Usted sabe cómo se llama el ejército de Israel? Se llama Fuerzas de Defensa de Israel. No se llaman de ataque. Es el único ejército del mundo que se llama Fuerza de Defensa. Nunca Israel le ha iniciado una guerra a un país árabe. Siempre nos han atacado y hemos tenido que salir en respuesta. Y les hemos ganado la guerra. ¿Y sabe cuál es el resultado de la guerra? Nos están masacrando. Nos están masacrando. Claro, el perro muerde al león y después el león lo despedaza y se queja. Ahora, mire, le voy a dar otro dato que es interesante que ustedes comprendan. Muchos dicen, la religión musulmana es una religión de paz. No, la religión islámica es una religión de paz. Pero antes de eso, quiero, si me permite, por favor, que veamos otro video. Por favor, yo necesito mostrar el video. Ustedes en el reloj. Perdónenme, por favor. Le preguntan a un líder. Le preguntan a un líder. Le voy a mandar a David, por favor. Suegras, no me manden nada. Estoy ocupado. Bueno, quiero mostrar, por favor, un video que le he mandado a David de Norero. Un periodista se agarra y convocan a los líderes del Hamas. Y les preguntan por la muerte de civiles. Aquí va el video, David. Aquí te va, hermano. Ahí fue. Les preguntan. ¿Ustedes mataron a civiles el 7 de octubre? Escuche cómo se negaron. Escuche. Y uno de ellos se enoja. Esos son los líderes del Hamas. Entrevistados por la televisión. El otro día dieron entrevistas exclusivas a los medios. Y los periodistas les increparon a los del Hamas. Por la masacre en Israel. Y va a ver cómo se niega. Va a ver cómo se niega. Pueden poner, por favor, ese video. Para que vean el cinismo y el descaro. El descaro total. Y quiero, mientras preparan el video, quiero decirle algo. El Hamas tiene su cuartel general debajo del hospital de Gaza. Está confirmado. El cuartel general del Hamas está en el subterráneo de un hospital en Gaza. ¿Por qué las Naciones Unidas no le reclama eso al Hamas? ¿Por qué esas organizaciones de derechos humanos no le reclaman a ellos? Que estén utilizando un hospital. El hospital Shifa, el más grande de Gaza, como cuartel general del Hamas, donde almacenan su armamento. Escuche, por favor, cómo estos periodistas confrontan a los líderes del Hamas. Y mira cómo se niegan de lo que hicieron el 7 de octubre. Por favor, corre video. Bueno, Arturo, ¿tú entiendes inglesa? ¿Estuvo bien traducido eso? Sí, estuvo perfectamente. ¿Qué te parece el cinismo de ellos? Impresionante. O sea, ellos niegan. Y estos son los mentirosos que están diciendo que Netanyahu mismo fue el que mandó a matar a su propia gente. Qué disparate y gente torpe que pueda creer semejante aberración. Yo estuve en la Franja de Gaza. Por favor, puedes poner el video. Yo estuve prácticamente un kilómetro de la Franja de Gaza este sábado. Por favor, tenga la bondad de correr este video cortito más. Y voy a mostrarles textos del Corán donde ellos están apretando el Corán que manda a matar, decapitar. No es invento de ellos. El Corán les manda a hacer eso. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Queremos comunicarles que estamos cerca a la Franja de Gaza. Ustedes pueden escuchar. En este momento, el Estado de Israel, el Ejército de Israel, está disparando bombas de tanques que están disparando contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Cada detonación que ustedes escuchan es de los tanques que están apostados a pocos metros míos. No podemos filmar, nos han dicho los militares, la base, pero hacia allá están los disparos en este momento. Estaba yo a un kilómetro de la Franja de Gaza, luego a dos. Prácticamente me tocó escuchar todo. En el momento que yo regresaba, pude ver a un tanque disparar. El sonido pegó el surto que nos pegamos. Y fuimos a entregar las donaciones que ustedes, por cierto, amablemente han llegado. Y les agradecemos de verdad de todo corazón por la ayuda que nos están dando porque estamos llevando algunas cosas para los soldados. No, porque no tengan. Aunque les voy a confesar algo. El otro día que yo llego con las botellas de agua y gaseosas, los soldados acababan de tener un enfrentamiento contra los del Hamas. Y estaban de sed. No tenían agua. Ese reto no tenía el agua. Y nosotros llegamos. Y me dice el coroler que estaba ahí, que todavía me regaló hasta un regalo, una chalina, me regaló una bufanda. Me dice, teníamos sed. Me dice, no teníamos agua, vamos a pedir y lo llega. Y nosotros pensaban que los otros, verdad, éramos los que iban a pedir el agua. Nosotros llegamos de civil. Y dijimos, no, esta es una ayuda de los cristianos. Los evangélicos que mandan esto de regalo para él. Y el coronel vuelve y le digo. Me regaló hasta un libro. Me regaló un libro de oraciones. El coronel de una bufanda. Sorprendido porque los cristianos evangélicos manden esto. Yo no tengo palabras. Ahora, mire, esta gente dice que están de... Perdón, ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Decapitaciones, amputaciones y todo. Bueno, yo no voy a entrar en tanto detalle. Me voy a ir a lo que dice el Corán. Dicen que el Corán, que la religión islámica es de paz, de amor. Bueno, algunos que la malinterpretan dicen. Bueno, no sé, yo le voy a dejar algunos textos del Corán. Surra, capítulo 1, dice Mohamed Mahoma. Dirígenos por vía recta, la vía en que tú nos has agraciado, de la cual nunca han incurrido en ella los judíos ni los extraviados que son los cristianos. Surra 2. Sabéis ciertamente que quiénes son los violadores del sábado, los judíos. Les dijimos convertidos en monos repugnantes, sed monos despreciados y rechazados. E hicimos de ello un castigo ejemplar para los contemporáneos y sus descendientes. ¿Y a quiénes son los monos despreciables? A los judíos. En el verso 51 de la Surra 3 del Corán. Los que tienen Corán pueden verificar, no me estoy inventando. Surra 3, verso 51, lo estoy sacando del libro Jerusalén. Ahí tengo el transcrito. Creyentes, dice. Nunca toméis como amigos ni a los judíos ni a los cristianos, porque son amigos unos de otros. Y quien trabe de ustedes amistad con ellos, se hace uno con ellos. Alá no guía al pueblo impío. O sea, impío el cristiano, impío el judío. Es lo que llaman infiel. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, judíos y cristianos, se hace uno con ellos. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la Escritura antes que ustedes, claro, el Islam viene posterior al judío y al cristiano, toman vuestra religión a burla y a juego, ni tampoco toméis amistad con los infieles. Ah, y aquí va el Azurra 3, verso 60. Alá los ha maldecido, dice. A judíos y cristianos los ha maldecido y han incurrido en su ira. Y él los ha convertido en monos a los judíos y en cerdos a los cristianos, los que han servido a los demonios. O sea, que el cristiano y el judío sirven a demonios. 69. Los infieles, los judíos y los cristianos serán dados al fuego eterno. ¿Qué estás diciendo? No me estoy inventando. Cristianos y judíos van al fuego eterno. Ahora. Permítanme. Surra 33. Dice. Malditos serán capturados y muertos sin piedad donde quiera que se encuentren con ellos, conforme a la práctica de Alá con los que vivieron antes. Y dice, más adelante, 73. Para que Alá castigue a los hipócritas, a los cristianos asociadores, para que Alá vuelva a ellos. Alá es indulgente y misericordioso. 48. Surra 48. 6. Para castigar a los hipócritas, asociadores cristianos, y sufrirán el mal de parte de Alá. Alá se irritará contra ellos, los maldecirá y les preparará el infierno. Mal final para ellos. Surra 50. Arrojad al guena, a todo infeliz pertinaz desviado, adversario del bien violador de la ley y escéptico. Se refiere a los judíos, que no aceptaban la creencia de Mahoma. Al que ponía junto a Alá a otro dios. Se refiere al dios del cristianismo, ¿no? Arrojadlo al castigo severo. El día de la resurrección, Alá fallará en contra de los creyentes, judíos, sabeos, cristianos, oroastrianos y asociadores. Alá es testigo de todo. Y en otros pasajes, dice que hay que mutilarlos, hay que cortar de los brazos, cortar de los mal, en fin. Mire, ¿dónde está ese verso? No lo logro encontrar. Pero ellos lo que están haciendo, en honor a la verdad, es aplicar el Corán al pie de la letra. Es lo que están haciendo, Arturo, Nelson. Ellos están aplicando cortar, lapidación, linchamiento, ejecución. Esto es lo que nos está llevando a lo que ellos llaman la guerra santa. ¿Qué es la guerra santa? Morir y matar por el nombre de Alá. ¿A quién tienen que matar? A los judíos. Primero a los judíos. Otro pasaje del Corán, no me acuerdo el versículo donde está en el Corán, donde dice que el día del juicio no llegará sin que las piedras y las rocas hablen, dice, y dirán a un musulmán, oh musulmán, aquí hay un judío debajo de mí escondido, ven y mátale, mátale pronto, siervo de Alá. ¿Qué están haciendo ellos? Hay que conocer la teología islámica. Por un momento le voy a explicar esto, tal vez ustedes no sepan, dentro de la doctrina musulmana o maometana o islámica, hay dos corrientes, la suní, que es la mayoría moderada, calmada, intelectual, racional, y tiene la shií, que es la violenta. Dentro de esta corriente shií está Irán. La teología de Irán sostiene que el Magdi, escúchenme bien, les voy a hablar del Magdi, el Magdi es el mesías musulmán. Dicen ellos que el mesías musulmán, el redentor de los islámicos, que vendrá de la línea shií, no puede venir al mundo sin que antes el pueblo persa, es decir, Irán, genere una gran batalla, dice, para que él surja y emerja posteriormente a la batalla. Esta batalla, dice, será contra el gran satán y contra el pequeño satán. De unos iraníes, el gran satán es Estados Unidos y el pequeño satán es Israel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el régimen iraní a través de todos sus tentáculos y shiíes en todo el Medio Oriente? Están preparando la llegada del Magdi. Eso es lo que quieren y para eso tienen que provocar una guerra donde Israel y Estados Unidos se vean envueltos. Bueno, eso es lo que están provocando. Ellos están actuando a sabiendas. Recientemente yo escuché un debate entre un judío y un iraní. Empiezan a discutir un debate en YouTube y el iraní le dice, a nosotros no nos interesa la paz, lo que queremos es la guerra y exterminarlos a ustedes. Ustedes son un cáncer judicial del judío. ¿Acaso no lo dijo su gobierno? Y con ese gobierno viene Bolivia y hace amistad con el gobierno iraní, un gobierno criminal. Que tuvo un presidente Mahmoud Ahmadinejad que tuvo la sinvergüenzura en las Naciones Unidas en pleno discurso de decir que Irán va a borrar a Israel del mapa y en plena ONU que es el templo sagrado de la política mundial y de la diplomacia. Viene y amenaza con exterminar a otro pueblo y les recuerdo que los iraníes son descendientes de Amán. Son persas. Está repitiendo la historia del libro de Esther. Yo creo que hemos avanzado mucho en esta noche pero creo que hay un factor que quiero poner a consideración, Arturo. Yo quisiera que tú me respondas, Nelson, Luis, cualquier de ustedes o los tres, no sé. Un argumento que yo me he topado con gente cristiana en estos días dice, pero el Señor mandó a amar al enemigo. ¿Cómo vamos a odiar? ¿Cómo vamos a apoyar la guerra? Nosotros no podemos apoyar la guerra. Hay que amar al enemigo. Entonces yo parto de este texto. Si es tan literal como ellos lo toman, entonces Jesús ama al diablo. Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Amar al enemigo en tiempo de guerra. A ver, yo entiendo, Arturo, que eso funciona en las relaciones interpersonales, pero cuando ves un terrorista que busca destruir a tu nación, ¿cómo aplicas el amor al enemigo? A ver, yo les pongo la pelota a ustedes, a ver qué cuentan. Bueno, para comenzar, los cristianos no estamos en guerra literalmente con un enemigo. Nuestra guerra es contra carne y sangre, dice el libro de Efesios. No es contra carne. Israel, sí, Israel tiene que cumplir esta orden. No cuando Samuel se lo dijo a Saúl, sino cuando Moisés le dijo al pueblo. Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 17 al 19. Esto estaba en la Torá. Esto es uno de los 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. entre esos 613 mandamientos, preceptos y estatutos está esta orden. Así que los judíos hasta el día de hoy tienen que guardar el Shabbat, no nosotros los cristianos. Deuteronomio 25, del 17 al 19, escrito está y dice así. Acuérdate de lo que dijo Malek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios canso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek desde debajo del cielo. No lo olvides. Algo que Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Sí, orar por ellos. Pero el mismo Señor Jesucristo le va a hacer la guerra a los enemigos. Cuando Jesucristo venga por segunda vez no va a comenzar a conversar con ellos y a decirle oiga, no sean malos, no vayan a destruir a mi pueblo. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Él no viene aquí con palmitas de olivo o de laurel. Hermanos, cantemos que todos somos hermanos. No. Él viene a hacer guerra. y con la palabra de su boca, la espada que sale de su boca va a destruir a todos los que se levanten contra el pueblo de Israel. Eso está escrito. Lo que Dios no nos manda a nosotros los cristianos es a vengarnos o asesinar a alguien. Pero nuestro mismo Dios cuando Él venga Él va a hacer la guerra y Él viene hermanos míos a destruir a todos los que se hayan levantado contra Dios hayan recibido la marca del nombre de la bestia o su número y le harán la guerra y la destrucción. ¿No han leído ustedes el capítulo 19 de Apocalipsis? Solamente para terminar porque yo sé que esto está largo y yo sé que mi pastor Luis Antonio de pronto tiene algo que acotar también que no hemos hablado pero ha sido muy muy profunda las enseñanzas de esta noche bendito sea el Señor. Pero acuérdense de estos cristianos nosotros tenemos prohibido ganos y asesinar pero cuando nos toque defendernos hagamos lo que hace mi Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 19 versículos del 19 al 21 y vio a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear no para conversar no para negociar para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que se halló delante de ellas que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos no te vengues no asesines pero si nos toca defendernos hermanos queridos que el espíritu santo nuestro dios nos guía a hacer lo que jesucristo viene a hacer contra todos los que se levantan en guerra contra yo creo que ya vamos cerrando la parte final quiero comentarles esto el primer ministro de Egipto ha hecho una declaración que a mí me llama la atención por favor pongan cuidado el primer ministro de Egipto dijo preferimos que todos los habitantes de Gaza mueran antes de permitirles entrar a nuestro país el mismo árabe dice un mire eso es tan grave que tienen miedo que los del mismo se le metan a Egipto y luego lo ataquen a él los mismos árabes no los quieren no los dejan entrar y lo culpan a Israel se dan cuenta del problema que tenemos nosotros hemos dicho claramente el gobierno el ejército y el pueblo israelí no estamos dispuestos a convivir un día más con un vecino criminal que fue capaz de hacernos lo que nos hizo estamos en el deber y quiero que que entienda el pueblo de Dios esto por favor entienda a nosotros el Dios de Israel nos dio en custodia su tierra quiero que por favor entienda esto el Dios de Israel le dijo a Israel me vas a cuidar mi Torah ahí está mi palabra y me vas a cuidar también la tierra que te di por encargo a través de tu padre Abraham de tu padre Isaac de tu padre Jacob a la cual te traje cuando te saqué de Egipto esta tierra que es mía te la he dado para que tú vivas en ella y me la cuides eso estamos haciendo estamos cuidando la tierra que Dios nos ha encargado ahora nosotros no queríamos guerra pero ya que provocaron como en el libro de Éxodo guerra física porque Josué dice que los despedazó a los amarecitas pero Moisés tenía las manos levantadas porque había oración iglesia yo quiero agradecerle y quiero decirlo en nombre de los soldados de Israel con los que yo he tenido la oportunidad de dialogar el sábado pasado a un kilómetro de la franja de Gaza donde estuve con ellos en nombre de todos los soldados valientes de Israel esos muchachos y muchachas que están arriesgando la vida por defendernos por evitar que vuelva a ocurrir otra desgracia o ocurra algo peor en nombre de todos esos soldados de Israel queremos decirles muchas gracias muchas gracias por orar por nosotros por ayunar por nosotros porque ustedes a la distancia a lo lejos ustedes aman a Israel y ustedes aman a Israel no porque le hayamos pagado no porque ustedes han aprendido a amar a Israel en una universidad o en un colegio porque ahí les enseñaron a odiar a los judíos no porque tu papá o tu mamá te enseñaron a amar a Israel porque ustedes aprendieron a amar a Israel porque entendieron lo que está escrito en la palabra fue el mismo Espíritu Santo que despertó en ustedes el espíritu de oración y ayuno de clamor de intercesión y de súplica guiado por el Espíritu Santo porque Dios apoya y protege a Israel porque si Israel no gana esta guerra nos desaparecen como pueblo el primer ministro Netanyahu lo ha dicho Arturo esta es como la segunda guerra de la independencia la del 48 si no la ganamos desaparecemos como pueblo porque corremos hasta el riesgo de que nos tiren una ojiva nuclear si Israel no gana esta guerra los siguientes serán los países cristianos de Europa los musulmanes se los van a tragar vivos espérese yo no le deseo escúcheme bien lo que le voy a decir a toda esa gente que defiende a los palestinos que son católicos cristianos lo que sea pero defienden a los palestinos les voy a decir esto que Dios no quiera Dios no quiera que Israel pierda la guerra porque mañana a ustedes cristianos estos musulmanes los van a quemar vivos a ustedes y a sus bebés los van a decapitar nosotros somos primero ustedes son los siguientes en la lista y les voy a dar un rato más los musulmanes en una manifestación en España han dicho claramente que van a tomar medidas contra los cristianos que apoyan a los sionistas saben quiénes son los evangélicos ustedes con sólo orar por Israel sólo colocar la bandera de Israel en su Facebook son objetivo militar de estos terroristas entiéndanlo estamos en una guerra pero esta guerra la está permitiendo Dios y a la vuelta de la esquina para arriba mi amigo porque el señor viene pronto yo lo dije el día que ustedes vean a Irán a punto de atacar a Israel cuenten las horas porque el señor está viniendo de las últimas señales que la iglesia va a ver antes de su venida es esta guerra de la cual hemos enseñado tanto goki ma goki todas estas cosas no se dejen embaucar no se dejen engañar manténganse fieles y pregunten al Espíritu si lo que deben hacer no tenemos por qué pensar por ustedes pero les digo una cosa bendeciré a los que te bendigan y los que maldigan a Israel escuchen los que maldigan a Israel los que maldigan a Israel y al pueblo judío o persigan al pueblo judío cuídense porque la mano de Dios así es así es muy bien yo digo las últimas palabras y doy paso a Luis Antonio para que él haga el cierre y voy a tomar palabras del rey David para Israel voy a tomar un clamor en un salmo de pocas palabras en el salmo 140 en apenas dos versículos David, Arturo y Luis Antonio líbrame oh Señor de los hombres malignos guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón y que cada día evocan guerras libra a Israel del Señor amén nuestro Cristo Jesús y dice aún nuestros enemigos son de ellos jueces increíbles nuestros enemigos son de ellos jueces los piones árabes aquellos asesinos que vienen y recordemos como usted lo dijo la guerra no es contra carne ni contra sangre están endemoniados son poseídos o sea la guerra es contra el diablo no es humana entonces por eso que luchan contra el dios de Israel entonces real por eso que ayuda de ángeles y por eso que aquí dice veneno de serpientos es un veneno un sueñoso cruel y aspiet no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza dice dios y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura dice dios que tremendo o sea que realmente han ido y esto es una profecía que se tiene que cumplir el señor también dice tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecer el señor dentro de quienes ha querido manifestarse se ha manifestado pero hay endemoniados que son niños están endemoniados están conseguidos o sea que definitivamente por eso el salmo 122 6 con esto terminó pedir por la paz de Jerusalén nosotros todos debemos de pedir por la paz de Jerusalén porque oramos por el pueblo hebreo por el pueblo judío por cada judío que va en representación de dios que pelea por las moradas de nuestro dios vivo y el señor está con los que oran precisamente con los que aman a Israel como dijo mi hermano bendeciré a los que te bendijen y maldeciré a los que te maldijen y maldeciré a los que te bendijen